minutos, los cinco delitos más graves en Chihuahua siguen descendiendo. Comentario realizado por César Duarte, gobernador del estado, comentó que las denuncias que se presentan son las que se atienden, por lo que se pretende que los chihuahuenses vuelvan a creer en las corporaciones policiacas. Afortunadamente se siguen defendiendo, siguen defendiendo homicidios y siguen defendiendo los cinco delitos más importantes, siguen defendiendo en Chihuahua. Bueno, mire, denuncia que se presenta, denuncia que atendemos, es la manera de combatirlo. Y la verdad es que en materia de seguridad las cifras se han convertido en un tema en el cual las opiniones pretenden siempre o aumentarlas o limitarlas. Nosotros lo que queremos es que la confianza de la población regrese plenamente hacia los cuerpos policiacos. El mandatario detalló que el proyecto de reinserción que la Fiscalía y gobierno del estado trabajan aún no está madurando. Dijo que este modelo espera se rencerte en su mayoría a los reos. Es un proyecto en cual la Fiscalía General del estado y gobierno está durando. Tenemos una institución de prueba en ese sentido y creo que es un modelo que nos va a permitir realmente ir y un modelo que nos permite insertar verdaderamente a quienes han infringido la ley con la sociedad y que están en un castigo penal. En ese sentido va muy guapo y creo que es un proyecto de avanzar. Sí, hay la vieja penitenciaría del estado de la cárcel, la cual se ha... y en un proceso adicional a este con educación y con también... ...espacios laborales. ...crada a niños por no pagar cuotas escolares. Así lo declaró César Duarte Jaques, gobernador del estado. El mandatario estatal dijo que cualquier anomalía se denunce ante las autoridades. De ninguna manera se va a permitir que se impide el ingreso a ningún niño por esta causa. Ya lo hemos dicho y queremos que ustedes nos ayuden denunciando ante la Secretaría de Educación o cualquier autoridad inmediato se encausa. Estamos presentes. El respaldo del sindicato, la coordinación que tenemos con los maestros, esto impedirá que haya abuso. A la medida que los padres se organizen y determinen la forma en que después del ingreso y después de que se consolide la matrícula, ya se irá observando la manera en que desahoguen sus proyectos. Pero de ninguna manera, y en este momento es en lo que nos ocupa, debe de condicionarse el ingreso a ningún niño a las escuelas por ningún pago de ninguna cuota. Por otro lado, argumentó que los maestros de este estado han estado en el nivel de profesionalismo óptimo en relación a la reforma educativa, comentando que la SEP ya estará brindando más información. La Secretaría de Educación ya estará teniendo el desahogo y la Secretaría de Hacienda de este tema. Hay armonía y hay una comunicación adecuada. Tenemos el apoyo de los maestros. Los maestros de Chihuahua han sido maestros responsables, han sido profesionistas que han profesado, ahora sí que con el ejemplo, del respeto a los derechos de terceros, a su responsabilidad en las aulas y que esto tiene que llevarnos a una mejor relación y a una mayor calidad de la educación.